Como saben, mi nombre es Tom Gould, soy un consultor y espero que las compañías que estén exportando productos en los Estados Unidos me he especializado en todas estas compañías de exportación y donde están la mayoría de mi negocio es ayudar a todas las compañías exportadoras en los diferentes aspectos ligados a la exportación, como pago de impuestos, etc. Vamos a hablar un poco sobre los diferentes requerimientos para la importación en los Estados Unidos, cuál es el proceso, vamos a hablar sobre requerimientos generales de las compañías que son manufactureras, vamos a ver a través del proceso de los Estados Unidos con respecto a la importación de productos, vamos a hablar sobre cómo es las etiquetas en las vestimentas que ustedes van a exportar, vamos a hablar también sobre el tratado de libre comercio de Perú, de los Estados Unidos, todas las compañías manufactureras, cuáles son las cosas que tienen que hacer para poder exportar sin pago de impuestos. También tenemos que entender que todos ustedes son representantes de manufactureras. Una de las primeras cosas que tienen que entender es que cuando estás exportando productos del Perú y para llevarlos a cualquier otro país, tienes que identificar la clasificación HTS, tienen que tener este número, y este es un número que les dice que les dice qué tipo de vestimenta se trata, si es para niños, para niñas, para mujeres, para hombres, de qué materiales, de qué materiales ha hecho, entonces todo esto es muy importante, donde les da la descripción detallada de la vestimenta para su clasificación. Después también tenemos, por ejemplo, los de poliéster tienen, en general, las vestimentas tienen un mayor costo cuando son, para la mayor parte del valor tenemos lo que se indica, si ustedes están vendiendo sus productos, sus clientes tienen que saber cuál es el valor al cual ustedes están pagando y cuáles son las bases para las vestimentas. Por ejemplo, si van a vender una camisa por 10 dólares, el 10%, van a dar, por cada 10 dólares, tienen que darle un dólar al gobierno. Hay ciertos requerimientos que tienen que agregarse, así que por ejemplo, si tu cliente te está dando el material y está utilizando ese material para hacer las vestimentas, tienes que ver el costo y la venta. Entonces estas son cosas muy importantes que se tienen que entender para que pueda hacer una declaración exacta a las aduanas. La última parte de la información es el país de origen, el país de origen, el nombre del país. Cuando hablamos del tratado de libre comercio, este es el país de origen, que hace que el producto esté libre de impuestos. Entonces si no tiene esa información, entonces no podría calificar para este tipo de descuento. Cuando ustedes están exportando para los Estados Unidos, tiene que haber un importador del otro lado. Entonces el importador tiene ciertos requerimientos, tiene que tener un bono, que es como un seguro para los productos. También tenemos un seguro del importador, que es el ISF o el 10 más 2. Esa es una transmisión de la información, de dónde vienen los materiales, qué tipo de embarque es, y para poder chequear la mercadería cuando está llegando por motivos de seguridad. El importador de los Estados Unidos va a tener un agente, que es la entrada, es un archivo que es llenado por el agente importador. Entonces vas a tener este, este tiene mucho mayor detalle, y esto se hace en 10 días a partir de la recepción. Todos los documentos, todos los embarques que van a los Estados Unidos y para la mayor parte de los países en el mundo, necesitan ciertos documentos. Así que tenemos la factura, que es el documento que le das a tu cliente para que le digas cuánto te debe. También se le da al gobierno para que pueda recabar la información necesaria. Después tenemos una lista de empaque, el conocimiento de embarque, que es el acuerdo entre ustedes, el embarcador, el transportador, o entre el importador, lo que están pagando por ese embarque. A menudo hay muchas licencias, permisos, certificaciones que son necesarias. Algunos son requerimientos, pero en Estados Unidos y otros países están alejándose un poco de ese tipo de documentos. Así que la mayoría de esos documentos se están haciendo electrónicamente. Generalmente, no hay requerimientos para una licencia o un permiso. No hay permisos especiales para poder exportar para los Estados Unidos. Otros productos quizás necesitan tener un permiso, pero para vestimentas no es necesario en los Estados Unidos. Si ustedes van a importar a los Estados Unidos sin pagar los impuestos, hay un documento que tienes que preparar y que se lo tienes que dar a tu cliente para que no tengan que pagar impuestos. La declaración multipaís o único país ya no se necesita. Eso lo utilizamos hace muchos años, pero ahora no es necesario. Y luego tenemos, además de esta información que va acompañado del embarque, también estás vendiéndole productos que han sido fabricados en el Perú. Y necesitan muchos documentos de tu fábrica que tienen que estar disponibles para tu cliente, para tu importador. Esto se ajusta, simplemente son los documentos que se utilizan día a día en el negocio de la exportación. Son los documentos que normalmente se tienen y que los tienes que tener a la mano para cuando te lo requieran, lo tengas listo en el Perú. Y que certifique que realmente el producto se hizo en el Perú y no en otro lugar. Otro punto importante es la etiqueta. Cuando haces un producto que estás vendiendo a clientes en los Estados Unidos, que no está especificando qué tipo de producto se hizo. Entonces, si quieres vender un polo para Estados Unidos, tienes que asegurarte que tu etiqueta reúne los requerimientos de una etiqueta en los Estados Unidos. Un cliente, por lo general, te van a saber, tiene requerimientos de etiquetado que básicamente pide, tiene que tener el país de origen, tiene que decir made in Peru, hecho en el Perú. Tenemos dos agencias que regulan las etiquetas. Tenemos aduanas que certifica que tiene que tener el país de origen y también el contenido de fibra. Por ejemplo, 60% algodón, 40% poliéster. Eso tiene que estar en la etiqueta. También la identificación del fabricante, la fábrica, el importador. Alguien tiene que identificarse en la etiqueta. Si eres una compañía americana, puedes poner un número, un RN que identifica al importador. O si eres una fábrica en el Perú, simplemente colocas el nombre de tu compañía en la etiqueta. Y eso satisface el requerimiento. Porque ya está indicando el nombre de tu compañía. En los Estados Unidos también tenemos las instrucciones de cuidado. O sea, se puede lavar a mano, se puede lavar a máquina. Ese es el cuidado que se tiene que tener con la prenda. Y les digo también las cosas que pueden ser opcionales. Quizás no exija, pero quizás tus clientes sí lo requieren. Por ejemplo, también tenemos que tener la talla en la etiqueta, la marca, el estilo, el corte y también el número de la orden de compra. También la etiqueta tiene que estar en inglés, debe ser legible, debe estar en la prenda, hasta que llegue al cliente final. Puede estar impreso en la... Por ejemplo, si tiene cuello, la etiqueta tiene que estar en la parte central. Si estás exportando para Estados Unidos, tenemos el registro del importador que hace que la declaración es la compañía que paga los impuestos. En los Estados Unidos es diferente que en otros países. Tú eres el importador en los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos el registro de importadores no residentes. Y tenemos representantes que actúan en su nombre con sus productos. Por lo general, el cliente en los Estados Unidos, pero eso no es un requerimiento. Usted puede convertirse en el importador en los Estados Unidos y esto es un poco problema. Tienes que hablar con alguien que realmente conozca cuáles son los valores. Porque si tú no estás vendiendo, sino hasta que ya ha sido importado, vas a tener que pensar cuál es el valor exacto del producto que estás vendiendo. Pero es muy importante entender, que tienes que entender, porque a veces esta parte no se entiende, porque la mayoría de los países tienes que ser un residente en el país, pero no en Estados Unidos. Para ser importador, tenemos esta cláusula que es importador no residente. Vas a tener que poner el consignado donde va a estar el almacén donde se van a depositar la mercadería. Cuando el embarque llega a los Estados Unidos, aduanas, por lo general, se fija en la información que tienen las computadoras. Entonces, tenemos lo que se llama confianza verificada. Entonces, tienes que ver tu primer embarque y lo van a ver con bastante detalle. Cuáles son las prendas y quizás tu segundo embarque quizás no sea tan detallista, pero en el primero sí. Van a dar tus documentos a la gente, electrónicamente se siente con toda la información a los clientes, a las aduanas. Y las aduanas van a verificar esta información. Pero de vez en cuando, aduanas van a verificar de vez en cuando, hacer una inspección más detallada. Así que tienes que ver el primero o el segundo. Y quizás ya no lo revisen hasta después de un año, pero tienes que guardar toda la información que es importante. Si hiciste algo malo, entonces van a tener que revisar todos los embarques que ya hiciste. Dicen que cometiste un error y después está sujeto a una penalidad. Y si ha sido deliberado, puede ser que después te verifiquen. Entonces, es muy importante tener todo en orden. Se recomienda, si vas a comenzar a importar dentro o exportar a los Estados Unidos, tienes que fijarte en este enlace. Después de esta presentación, yo sé, tenemos esta presentación. Les voy a dar mi tarjeta y se los puedo mandar. El primer documento, el primer documento, les digo, el HTSUS. Este es un documento que tiene todas las reglamentaciones, todos los pagos y cómo se califica cada prenda. Ahora, la página web de aduanas de los Estados Unidos tiene toda la información. También tenemos el documento de la Comisión Federal de Comercio, que es cómo hacer tu camino a través de los requerimientos de etiquetado en el mundo textil. Ahora vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio, específicamente cómo tus productos, tus vestimentas, tus prendas para niños, cómo se califican bajo ese acuerdo. En este tratado, nosotros tenemos la regla del yarn forward, debe cumplir. ¿Y eso qué significa? Significa que el tejido tiene, el material tiene que haber sido hecho en el Perú. O sea, sí es algodón, pero puede tener el nombre de algodón egipcio, pero tiene que haber sido colectado en el Perú. Y debe ser cortado en el Perú. Y tiene que ser cocido en el Perú. Y tiene que tener el acabado en el Perú. Desde el material hasta su fabricación, todo este proceso tiene que haber sido efectuado en el Perú. para cumplir con el regalamiento de Estados Unidos. ¿Por qué es de ese tamaño? Es la forma en que nosotros trabajamos. En los Estados Unidos somos un poquito locos con respecto a los detalles en nuestro acuerdo de libre comercio. Además, con la regla del material, tenemos reglas adicionales, como tenemos el revestimiento visible. cuando estás haciendo un producto que tiene diferentes tipos de material. Algunas prendas, con ese tipo de material, tiene que ser del Perú o de Estados Unidos. A veces hay prendas que necesitan un revestimiento, o un forro. Entonces, tienen que revestir. Si tienes una banda elástica, esta también tiene que ser hecho en el Perú o en los Estados Unidos. También el tipo de hilo que se utiliza para coser tiene que ser de los Estados Unidos o del Perú. Los bolsillos que tiene la prenda. El revestimiento también tiene que ser del Perú o de los Estados Unidos. Vamos a hablar de un momento sobre los conjuntos y cómo la importación directa. Pero ahora les voy a mostrar algunas imágenes. Y tenemos una falda a la derecha, que se ha hecho de dos tipos de material diferente. Algunas reglas dicen que solamente se puede utilizar, por ejemplo, si nos fijamos en la camisa, el cuello es blanco y el resto es de otro color. Esto significa que el blanco puede venir de cualquier país, pero el resto de la vestimenta, sin considerar el cuello, tiene que ser hecho en el Perú o tener material proveniente de los Estados Unidos. Esta también hay una oportunidad para utilizar materiales que quizás no esté disponible en el Perú o en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, este revestimiento visible que tiene que utilizarse en algunas prendas. Nuevamente, ya mencioné, por ejemplo, las partes elásticas que debe llevar la prenda. También el hilo para coser, para hacer los bolsillos, como estos bolsillos, ¿no? Pero no el que se pega a la prenda, sino esos que están insertados. Puede ser de cualquier sitio, pero el resto del material que se utiliza debe ser del Perú o de los Estados Unidos. Esta es la forma como son nuestras reglas. Yo no las hago, simplemente le digo a las personas cómo son. Ahora tenemos aquello que son los conjuntos. Por ejemplo, este conjunto para bebés. Tenemos el suéter y tenemos las medias. Esto es como un conjunto. Normalmente, cada una de las piezas tiene que ser hecha en el Perú o en los Estados Unidos. Y todos los componentes desde el material hasta el acabado final. Entonces, digamos que el valor es de 10 dólares y las medias valen un dólar. Es el menos del 10% y las medias pueden ser de cualquier sitio, pero es importante entender las reglas específicas para el tipo de prenda que estás importando o exportando. Si es que vas a importar también en los Estados Unidos. Los índices para las prendas por lo general dan desde los 16 hasta el 10% del valor. Por ejemplo, si tienes un polo, el índice de aduana de un poliéster de China, y eso vale 10 dólares, tienes que dar 3.25 al gobierno. Pero si el mismo polo viene de Estados Unidos, entonces el requerimiento puede mandar a 10 dólares y no paga nada al gobierno. Entonces, esa es una de las cosas básicas que tenemos bajo el Tratado de Libre Comercio porque estarían haciendo una cantidad bastante significante de dinero. Los otros requerimientos para los embarques bajo el Tratado de Libre Comercio es que los bienes tienen que ser enviados directamente desde el Perú hacia los Estados Unidos. Solamente pueden parar en otro país, solamente tiene que pasar por el control de aduana. Entonces, no puedes permitir que los bienes que entren a otro país en el proceso. Por ejemplo, si son polos hechos en el Perú, califican para ese Tratado de Libre Comercio que, por ejemplo, han seguido todas las reglas del procesamiento y van a pasar por México donde los van a imprimir. Entonces, al traerlos al parar en México para tener el desampado, ya perdió la calidad bajo el Tratado de Libre Comercio. Una de las cosas, uno de los beneficios de este tratado es que puede aplicarse, tenemos la provisión de suministro corto que han sido enviados a los Estados Unidos y que no han sido fabricados en el Perú. Hay una posibilidad de tener esta tela, es un suministro corto, un buen ejemplo, por ejemplo, el rayón. Nadie hace rayón en Estados Unidos, yo no sé cuánto rayón se hace aquí en el Perú, pero esto es seguro que solamente lo puedes conseguir en Asia, entonces vas a hacer algo que implica la utilización de rayón, entonces esto se cae dentro de la categoría del suministro corto y entonces lo puedes utilizar sin afectar los demás requerimientos del Libre Tratado de Comercio. Pero si tenemos esta regla del suministro corto, esto es flexible, que se tiene que comparar con lo que se produce en el Perú. Hay muchos documentos bajo el Tratado de Libre Comercio con los cuales se tiene que, por ejemplo, tenemos un certificado que se necesita, pero esto tiene que ser proporcionado por usted a su cliente. ¿Y cómo es que funciona? Esta es una de las cosas que ustedes tienen que mantener y darle a sus clientes cuando esto se lo soliciten. Entonces se los piden para cada equipamiento, si solamente lo tienes para un equipamiento, entonces van a volver otra vez a todos tus antiguos envíos si es que no los tienes al día. Entonces es preferible contar con toda la información específica para cada embarque que efectúes. Además del certificado, debes tener en los registros de tu compañía las especificaciones del material de la prenda, el número específico del material utilizado, por ejemplo, el tipo específico de hilo que se utilizó para esta prenda. También el revestimiento o el forro tiene que ser hecho en el Perú. Y cuando les digo una hoja de especificación, es un documento donde te dicen qué tipo de hilo se utilizó, qué tipo de tejido y todos esos detalles y cómo se hizo este material para la fabricación de las prendas que estás exportando. Esta es una lista de lo que se necesita en el certificado de origen. Entonces tenemos la descripción del producto, la información del importador, la información del exportador, la información del productor, la descripción de los bienes, el periodo necesario. Si estás vendiendo este polo una y otra vez al mismo cliente, entonces vas a poder tener un certificado, un certificado que te puede durar para varios embarques del mismo material, del mismo producto por un año. La regla que califica es que debes tener mucho cuidado bajo el Tratado de Libre de Comercio. Ese acuerdo tiene requerimientos similares, pero utilizamos las letras ABC para el comercio, bajo el Tratado de Libre de Comercio, tienes que utilizar declaraciones y lo que siempre, siempre es utilizar la palabra GN, 32, el que significa la denominación, el número del capítulo y el número de la prenda. Tienes que tener los mejores documentos para proporcionar a tus clientes. Tenemos que entender que parte del Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos es que tanto las aduanas de Estados Unidos como de Perú han acordado que irán a una fábrica y van a inspeccionar esa fábrica y asegurarse de que tienen los documentos necesarios para que pueda ser calificada como empresa exportadora. Si ustedes no tienen los documentos o tienen documentos que no son del agrado de los supervisores, entonces van a tener que rehacer todo. Voy a revisar rápidamente. No solamente necesitas los documentos para tu producción, sino también necesitas información sobre el tipo de material que estás usando, todo lo tiene que dar el productor del material. Y también tienes que saber el documento sobre el corte, el proceso de fabricación y también los documentos necesarios para el transporte de estos bienes. También tienes que tener documentos para el revecimiento visible, también tienes que tener información sobre el corte, quién lo cortó y también los documentos relacionados a la costura. Estos son documentos, entonces tienes que mantener estos documentos en vigencia por cinco años para que tú puedas probar de que tus documentos han sido aprobados tanto en las aduanas de Perú como en Estados Unidos.